Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de la aplicación OBS y aprenderemos acerca de como elegir la mejor configuración para que vaya sin lag, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com OBS es un programa diseñado para grabar y emiter video en directo y es que con este software los streamers emiten contenidos en los canales de Twitch y Youtube y es que a partir de estas emisiones los streaming ganan una considerable popularidad dentro de estas plataformas y las marcas utilizan el streaming como una forma de publicarse debido a esto cada vez más personas se entusiasman por el streaming pero se enfrentan con la limitada potencia de los ordenadores económicos y la lentitud del internet por eso muchos se afanan en averiguar como configurar OBS para nuestra computadora de bajos recursos sin dañarlo y asegurando una conexión fiable para esto lo primero que debemos hacer es simplemente dirigirnos a nuestro ordenador y una vez acá vas a abrir la aplicación de OBS que en caso de que no sepas como instalar este programa en nuestro canal tenemos un video explicando detalladamente como hacerlo pero bien, una vez dentro de esta aplicación lo primero que debes hacer es venir al apartado derecho donde dice ajustes acá adentro vas a realizar una serie de configuraciones para que te vaya de la mejor manera para esto lo primero que debes hacer es cambiar la resolución de salida simplemente te vienes al apartado de video y te recomiendo que acá selecciones la resolución CD20 o inferior cabe destacar que la resolución que pongas en la base o en el lienzo debe ser igual a la resolución de salida ya que si las pones diferente, por lo general la computadora va a hacer un esfuerzo adicional para reescalar esta imagen por lo que te recomiendo que pongas la misma resolución luego te vienes al apartado de emisión luego te vienes al apartado de salida y acá adentro vas a ver diferentes configuraciones para grabar lo único que debes hacer es seleccionar el codificador de video en caso de que tu computadora tenga Nvidia H.264 colócalo esto es si tu computadora tiene una tarjeta gráfica compatible con esto en caso de que no, te va a aparecer otra opción que dice Quit Sync simplemente lo seleccionas en caso de que lo tengas habilitado que esta también te va a funcionar a la perfección pero en caso de que no tengas estas dos tecnologías vas a tener que elegir X.264 que por lo general suele ser un poco más lento pero si es la única opción que tiene no vas a poder seleccionar otra una vez que hayas seleccionado tu codificador lo único que queda es seleccionar el formato de grabación en este caso te recomiendo MPEG4 que es el archivo MP4 debes estar pendiente de no colocar MP4 fragmentado porque en algunas ocasiones te puede dar algunas fallas luego simplemente bajas un poco y vas a seleccionar el control de frecuencia CBR y colocas una tasa de bits que sea baja por ejemplo si tu internet es de 10 megas te recomiendo que no te pases del 20% que en este caso serían unos 2 megas o 2000 kilobits luego en la parte de abajo te recomiendo que coloques Ultra Fast y en Perfil coloques este luego en Sintonizar te recomiendo que lo coloques en ninguno para que de esta manera vaya de la forma más optimizada aunque cabe destacar que esta opción es en el apartado de grabación pero en el apartado de emisión o directo las configuraciones son muy parecidas simplemente colocas todo lo que te mencioné anteriormente también una configuración para que el OBS vaya de forma más fluida es venir a la pestaña de avanzado y acá seleccionar en prioridad del proceso alta para que de esta manera tu ordenador enfoque recursos al momento de grabar y este no se ralentice también en Espacio del Color te recomiendo SRGB y en Gamma de Colores te recomiendo Limitado en Formato de Color te recomiendo este NV12 que es un formato de color bastante completo y no consume mucho luego simplemente le das en Aceptar reinicias tu OBS y listo de esta manera tendrás la configuración más optimizada ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar la configuración en OBS? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!